En el mundo hay dos razones para cantar Puedes cantarle al amor o a la libertad Por suerte a mí el amor siempre me acompaña Así que canto a los ríos y a la montaña Y arriba, arriba donde no hay nada En medio de la mallada lanzo al aire una tonada Y allá arribita pego y un grito Es todo lo que necesito para ver el mundo más bonito Gracias por ver el video